Padre Celestial, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu bendito amor. Bendecimos las manos de quienes colocaron esta ofrenda en este lugar, en este tiempo, Señor. Bendecimos sus alacenas, bendecimos toda su provisión, toda su protección. Pero más que todo, Señor, agradecemos tu bendición de darnos la posibilidad de poder tener un empleo a través del cual recibimos de tu bendición todos los días, Señor. Señor, recibimos salud, recibimos bendición, recibimos protección. Así que te entregamos estos días y ofrendas, Señor, porque tú eres el que multiplica los bienes al ciento por uno, Padre Celestial. Bendecimos la vida de cada uno de los presentes quienes colocaron y aún de los que están por venir en esta creciente iglesia, Señor. Te damos gracias por sus vidas y te bendecimos a ti, Padre Celestial, y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. En esta tarde maravillosa le traemos una palabra hermosa. Primeramente, pues, hoy quiero presentar a una persona. First, I want to introduce today a cada uno de ustedes principalmente por estar aquí. Me gustaría compartir el tema de hoy. I would like to share the topic of today, of the Word of God. Y pues, lleva por nombre la vieja manera de vivir y la nueva vida en Cristo. And the name is, the old style of life and the new life in Christ. Okay. The old way of living and the new life in Christ. Tal vez todos conocemos esto. Maybe everybody knows that. Tal vez todos hemos escuchado alguna vez de esto. Maybe everyone has the opportunity to listen to this. Pero hay una distancia bien importante. But it's a distance so important between entre vivir esta vida between living this life y seguir en la vieja vida and continue the old style of life. Muchas veces, nosotros venimos a Cristo many times we come to Christ pero con la manera vieja de vivir back when the old style of life la palabra de Dios dice the word of God say que mi corazón that my heart está lejos de las personas is far away from the persons pero sus labios me honran back his lips they they honor me y pues esto pues es muy fácil decirlo and look like I is easy to say it pero a continuación yo les voy a presentar unos unos pasajes de la Biblia a continuación I gonna read a verse of the Bible para que nos podamos dar cuenta for you can see de todas las cosas que tenemos que dejar for all the things we need to let away y a las cosas que tenemos que morir and the things that we need to let die die ok y este primer versículo in the first verse es Colosenses 3 Colosenses 3 del 5 al 17 from 5 to 17 ok y dice así and say por lo tanto hagan morir lo terrenal en sus miembros and for this may die the terrenal style of your members inmoralidad sexual inmoralidad sexual impurezas impure bajas pasiones dark patience dark patience malos deseos bad wishes y la avaricia and the avarice que es idolatría idolatría a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes a consequence of this God is is not agreed about these rebels porque en ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo because we were in this in another time cuando vivían entre ellos when we live between those pero ahora but now dejen también todas estas cosas left all this style of life ira ira enojo madness malicia bad intentions blasfemia blasfemia y palabras groseras de su boca and curse words from your mouth no se mientan los unos don't say each other because you are getting off of the name when this practice y se han vestido del nuevo and now you wear the new one el cual se renueva para un pleno conocimiento the cual now is renewed for a good a new recognizing conforme a la imagen de aquel que nos creó here is not agreed no judio no judio no circuncision no circuncision no incircuncision no incircuncision barbaro brave barbarian ni esita sitian esclavo ni libre not slave not freedom sino que cristo es todo y en todos por tanto como escogidos de Dios santos y amados vístanse de profunda compasión de benignidad de humildad de humildad de mansedumbre y paciencia de mansedumbre and patience bigness and patience soportándose los unos a los otros encourage each other y perdonándose los unos a los otros and forget each other cuando alguien tenga queja del otro when somebody complain about another person de la manera que el señor los perdonó así también háganlo ustedes is the way we need to do to forgive somebody too but everything vístanse de amor we need to dress of love que es el vínculo perfecto that is the connection the perfect connection y la paz de Cristo gobierna en su corazón in the peace of Christ government your heart because all were called in the same body and we need to be thankful la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes the word of God be living in us enseñándonos y amonestándonos teaching us and correct us one in each other in all the knowledge con salmos himnos y canciones espirituales when psalms himnos and spiritual songs cantando con gracia a Dios en su corazón singing when grace to God y todo lo que hagan sea de palabra o de hecho be honest in work in may everything made in the name of God giving thanks to God ok en este tiempo todos podemos conocer in this time everybody can know que todas estas cosas suceden a diario that is everyday team iras contiendas peleas confrontations pecados grandes sickness bit sickness immorality pero resulta que tenemos un Dios but we had a God que cuando Él nos rescató de donde estábamos where we were coming from Él nos quitó este vestido viejo he took away our old dress y puso uno nuevo a través del sacrificio de Jesús si Jesús no hubiese hecho este sacrificio entonces no hubiésemos podido conocer el amor de Dios porque el amor de Dios está sobre todas las cosas es sobre todo todo muchas veces tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida y creemos que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros pero resulta que el Señor quiere fortalecer nuestro carácter para para que podamos enfrentar todo lo que en la vida se nos presenta es para echar a perder el propósito de Dios en nosotros para que give bad consecuence about God's I think to ruin the purpose of God in our life Dios quiere levantarnos what God wants to raise up Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en medio de las circunstancias adversas por qué razón porque nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús entonces por esta razón nosotros no podemos dejar muchas veces el ser esa persona que Dios quiere que seamos nosotros tenemos que hacer un sacrificio personal porque ya él hizo uno completo sacrificio ya cada uno de nosotros tiene una parte que cumplir ahora les voy a leer este versículo que está en Lucas 5 36 al 39 versículo Lucas 5 36 29 says nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo de otra manera el vestido nuevo se rompe y el parche tomado de nuevo no armoniza con el viejo de otra manera nadie echa vino nuevo en odres viejos porque los odres se perderán el vino se derramará y los odres se perderán pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo porque dice lo añejo es mejor por esta razón el pueblo de Israel cuando salió de Egipto ellos querían volver a ser esclavos porque no 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 se sentían preparados para el reto de lo nuevo y resulta que el Señor quiere darnos un nuevo comienzo y la respuesta es que Dios quiere dar un nuevo start para que nosotros nos despojemos todo aquello viejo que hay en nosotros que fue crucificado juntamente con Cristo that was crucified when Jesus una persona que viene a Jesucristo a person who coming when God no puede venir a Cristo haciendo las cosas viejas cannot come in doing that old style of life when the new porque no hace pareja because that same may partner una persona que viene a Jesucristo a person who comes to God need to appreciate the sacrifice of God of Jesus because it's the opportunity he gave it to us when he did clear and started again we need to start valor el sacrificio de Jesús to value the sacrifice of God Jesus nosotros necesitamos que él pueda confiar en nosotros we need to believe it that he can believe it in us too porque así como nosotros creemos en él because it's the reason how we believe in him sin aún verlo even without seeing but us by the miracles he made in us for the rescue he made in us that is going to be our gratitude nosotros estamos dispuestos we are agreed to a que el señor empiece a moldear cada área de nuestra vida that God keep a formation of all areas of our life are you agreed that God formed your life because if you are agreed you need to give a step and that step is the faith of step because if you want to receive from God you need to give something to God and the most beautiful is that God receive from you the things that doesn't work but he gives it to you the things that work for you in each area of our life we need a process y ese proceso in that process is form a character is formation of our character ese proceso forma una nueva manera de pensar ese proceso forma en nosotros un corazón enseñable and that process is giving to a heart of teaching es importante que usted tome la decisión de aceptar los cambios porque los cambios no los hace usted los cambios los hace Dios pero en usted está la disposición me gustaría poder compartir otro versículo estos versículos que les he ido presentando tienen que ver con un proceso desde que estamos en el suelo y el Señor empieza a reestructurarnos y en este caso fíjese lo que dice aquí mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar Dios nos muestra que debemos arrancar todo aquello que no sirve que es de tropiezo para que el Señor pueda sembrar la semilla en nosotros es necesario que nosotros podamos destruir en nuestra mente todos esos recuerdos de nuestra pasada manera de vivir porque no nos sirven para vivir en Cristo porque no sirven para vivir en Cristo es necesario que nosotros podamos arruinar las maquinaciones del diablo maquinaciones de evil y es importante que derribemos todo aquel argumento todo todo aquel recuerdo que tiene que ver con la maquinación que tiene que ver con las tinieblas porque nosotros hacíamos mal nosotros nacimos en amor pero a medida que fuimos creciendo nos contaminamos de lo que hay en el mundo pero resulta que Dios vino a rescatarnos a través de Jesús porque Él quiere que nuestra libertad sea plena Dios quiere que se cumpla el propósito en tu vida Dios quiere que que tú hagan el propósito de Dios por eso después de arrancar de destruir de arruinar y de derribar es la razón después de destruir todo nosotros necesitamos edificar para plantar ¿qué edificamos el Cuerpo de Cristo ¿qué plantamos la mejor semilla que tengamos porque si usted quiere recoger una buena cosecha usted necesita plantar una buena semilla usted no puede plantar una mala semilla y recoger una buena cosecha no concuerda Dios respalda tu semilla Dios help you seed God support your seed if you want put on the ground the best seed in your life es necesario que nosotros sepamos que semillas tenemos dentro nuestro es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos porque muchas veces decimos conocer a la gente pero no nos conocemos a nosotros mismos ¿sabe por qué? porque somos las víctimas en nuestra mente somos las víctimas Dios no quiere víctimas Dios quiere guerreros Dios quiere gente de fe Dios quiere gente que se ponga la armadura que Él hizo para ti y para mí Dios quiere gente que cuando se levante del suelo diga gloria a Dios gloria to God they say gloria to God porque Él está allí para ti tú eres su mejor creación así sea tu circunstancia difícil Él está allí porque las consecuencias negativas de nosotros no son falta de Dios no porque no no tenemos Dios somos nosotros pero somos tan cómodos que culpamos a Dios de nuestra desgracia que nos hizo con todo Él nos equipó de todo es como una persona que se formó para ser atleta pero resulta que esta persona se ha ejercitado pero la respuesta es que esta persona tiene ejercicio y conoce exactamente lo que tiene que hacer usted tiene que ejercitarse en la palabra de Dios para que usted sepa qué va a hacer cuando le toque correr usted necesita fortalecerse en la palabra de Dios porque ella le va a dar la fuerza para enfrentar el problema así que es importante que esta palabra esté en nuestro corazón y esté en nuestra mente porque el día que usted no la tenga cerca usted está perdido y la palabra de Dios dice que la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón no en el carro no en la casa abierta en el salmo 91 no arriba del tablero del carro para que la gente la vea que la estamos exhibiendo no nosotros caminamos como hijos de Dios nosotros caminamos como guerreros en el mundo vamos a tener mucha aflicción pero resulta que Jesucristo venció el mundo y nosotros debemos confiar en él y tenemos confianza en Dios confianza en Jesús Cristo nuestra confianza es en Él no alrededor de Él sino en Él porque Él está en nosotros así que necesitamos que este templo y morada del Espíritu Santo esté limpio en nuestra mente y aquí en nuestro corazón porque allí Él vendrá y se sentará y yo seré su trono tú también tú tú we are the throne of God redwood church of God is our throne el árbol más fuerte que yo no sabía esto y me sorprendió la revelación de este tipo de árbol y sabe qué es como si hubiese visto el cielo es como si hubiese visto los guerreros gigantes de Dios que pelean por nosotros porque el Señor los envía Él conoce hasta dónde llegan tu fuerza porque Él sabe cuánto es tu fuerza pero tú conoces hasta dónde llegan tus fuerzas pero tú conoces hasta dónde llegan tus fuerzas es importante que lo conozcas sabes por qué porque cuando se acaban tus fuerzas empiezan las de Dios porque cuando tú estás estrenando y mire yo como ser humano solo llego hasta aquí después de mis dedos donde yo termino comienza Dios comienza Dios porque de aquí en adelante es lo sobrenatural de Dios es lo sobrenatural de Dios Dios necesita que nosotros abramos nuestro corazón y que esa luz que nos puede dejar ciego asimismo iluminará la tiniebla que hay en mí es la way that he gonna light or dark walk y la hará huir and will be ready to be ready to go en este tiempo in this time necesitamos de la luz de Jesús we need the life of God porque el mundo está lleno de tinieblas los tiempos se han acortado los tiempos se han vuelto peligrosos pero hay algo más tremendo y es que ya los tiempos de la venida de Jesús están cerca así así que ocúpese no se preocupe sino ocúpese en las cosas del Señor porque no sabemos cuando partiremos cuando we will be ready to go nadie tiene eso hasta ahora cuando se va así que es preferible que en el momento que usted se vaya el Señor lo consigue haciendo lo que le mandó hacer porque para eso él nos creó para hacer luz en medio de las tinieblas y para nosotros poder tener autoridad entonces debemos haber pasado por allí para yo conocer el desierto yo tuve que pasar por el desierto pero entonces yo tengo autoridad dentro del desierto porque es lo que el Señor nos manda hacer porque es lo que el que su autoridad esté en nosotros amén tengo otra palabra que decirle y tiene que ver con que muchas veces nosotros estamos perdidos no sabemos encontrar el camino pero hay una luz que si sabe alumbrar nuestro camino y es Jesucristo y es Jesucristo es Jesucristo es Jesucristo the light is Jesucristo así que nosotros debemos seguir esa luz y tenga la plena seguridad que no tropezará y asegurarse que no van a des 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 por eso a mí me gustaría compartir el Salmo 15 y bueno también me gustaría comunicarles que vamos a tener la santa cena and I would like to say that we gonna have the same dinner the communion the communion de verdad pues para mí es un placer poderle servir a Dios for me it's a pleasure to serve to God ningún principio es fácil ningún start is easy y muchas veces nos desanimamos and we had not excited about it el Salmo 15 dice lo siguiente the Psalm 15 say Salmo 15 del versículo 1 al 5 from 1 to 5 1 to 5 aquí está y dice así Jehová Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Who gonna live in your tabernacle? ¿Quién morará en tu monte santo? Who pray in your holy hill? El que anda en integridad y hace justicia who do the justice and integrity y habla verdad en su corazón and speak true el que no calumnia con su lengua who does not but bite when he stoned y hace mal a su prójimo and doesn't do hurt his friend ni admite reproche alguno contra su vecino and doesn't admit any reproche against his neighbor aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado in the eyes of the built person is desperate despised pero honra a los que le temen a Jehová el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio ausura ni contra el inocente admitió cohecho en front the bribed against the innocent el que hace estas cosas no resbalará jamás me gustó cerrar con este salmo porque creo que es importante que nosotros conozcamos delante del Señor I like to close con this word because I think it's important to know quienes estarán junto con el Señor estas son palabras del rey David these are words of the King David cuando el arrepentido when he repented pudo saber que era lo que Dios buscaba de nosotros he was able to knowledge what God was looking from us y es la integridad bueno me gustaría tomarnos el tiempo para hacer una oración de cierre y compartir la santa cena y bueno ahorita pues mi esposa mi amada esposa y bella pastora Ana va a compartir sobre la cena y no vamos a orar pero para este momento voy a compartir el versículo sobre la santa cena este es un tiempo en el que pues nosotros tenemos que entregar a Dios todo aquello que pues de una u otra manera ha afectado ha afectado pues nuestra vida y el Señor quiere que en este momento nosotros podamos entregar a Él todo aquello todo aquello que pues puede ser de tropiezo para que el Señor se glorifique en nosotros muchas veces nosotros llegamos a nuestra casa y cenamos tal vez disgustados y creo que a más de uno le ha dado pues o ha tenido malestar en su estómago entonces en este caso en este caso la santa cena tiene que ver con que va a ser un malestar espiritual el tomar la cena indignamente va a ser un malestar espiritual el que haga que usted no se sienta bien en su espíritu entonces el Señor le da la oportunidad que usted pueda tomar con dignidad esta santa cena a qué me refiero bueno que presente delante del Señor aquello que pues le está molestando en su ser sea en su pensamiento sea que no lo deja dormir sea que tenga algún problema tenga alguna situación algún disgusto preséntesela al Señor póngasela allí que sea él el que tome esa carga la palabra de Dios dice venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados porque yo os haré descansar porque eliger es mi carga y mi yugo es fácil nosotros necesitamos descansar en el Señor y para esto pues es importante que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que hay dentro nuestro que al Señor no le puede agradar sepamos qué es lo que hay dentro de nosotros así que para este tiempo voy a leer la lectura sobre la institución de la cena del Señor y la leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios tomando en cuenta Señor de que eres tú el que está en este momento hablando a nuestro corazón hablando a nuestro espíritu porque eres tú Señor el que de una u otra manera conoces perfectamente lo que hay en nuestro corazón yo te ruego Señor que seas tú tomando control de nuestra vida muchísimas gracias Señor y dice si esto lo podemos conseguir en el en primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así que tomemos el pan y lo comemos gracias Señor así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hace de esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí y así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga Padre en el nombre de Jesús recibimos y tomamos esta copa en memoria tuya Señor Muchísimas gracias Señor bueno mis hermanos de verdad les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo espero pues que la palabra I hope this word works in your heart espero que esta palabra pueda trabajar en su corazón tal vez no podremos tener el entendimiento completo pero solo Dios solo Dios conoce perfectamente cada corazón God knows perfectly your heart your mind your wake up your sleep and he knows everything of not out of así que pues de verdad le doy muchísimas gracias por este tiempo les bendigo en el nombre de Jesucristo si hay alguno de ustedes pues que se haya sentido de alguna manera que necesita reconciliarse con el Señor pues aquí estaré esperando para orar por usted si usted cree que necesita oración por algo en su corazón pues aquí también estamos esta iglesia Redwood Church of God es una iglesia que está abierta total y absolutamente a recibir a cada una de las personas que por alguna razón se sientan débiles en la fe a nosotros fortalecerlo tal vez no somos perfectos ni somos la iglesia perfecta pero si le puedo decir que el Espíritu Santo de Dios está aquí el Espíritu está aquí el Espíritu está aquí Dios es nuestro rey amén así que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por haber venido bien espero que you are bueno after the word I hope you got a new thing in your mind in your heart because God tried to work every day every time minute in you around you and on you the grace de Dios está en ti. Que el Señor me los bendiga. Muchísimas gracias. I mean, if there's anybody would like to preach for you or something, to pray somebody, if not, God bless you all. Okay. Okay. Aleluya. Bendiciones para todos. Los esperamos el próximo sábado a las seis de la tarde. Bendiciones. Bendiciones.